¿Cervia Estiva capacita a todo el personal? Ya te explico. En Servia Estiva nos preocupamos por la calidad, desempeño y destreza de todo el personal que aquí labora. Según el área de trabajo, nuestros trabajadores son capacitados para brindar lo mejor de sí en sus labores cotidianas. ¿Qué es el capacitador de la empresa? Llámese gestivadores, tractoritas, llámese en este caso técnico en reparaciones de contenedores refrigerados, ya que el cliente nos solicita tareas en específico. Entonces, es necesario que ellos adquieran esas destrezas en las capacitaciones que duran de 15 a 30 días para que puedan ser atendidas en el menor tiempo posible y al tiempo que lo requiere el cliente. ¿Qué tipo de capacitaciones se realizan en Servia Estiva? En Servia Estiva tenemos diferentes tipos de capacitaciones para brindar el servicio a las dos terminales portuarias que mantenemos en Barbella Escrita o el área operativa. Tenemos tales como Estiva a bordo, tenemos verificadores en conexión y desconexión, tenemos operadores de tracto remolque, tenemos montacargas hasta 15 toneladas, tenemos también técnicos en reparación de contenidos refrigerados, esto adquirido recientemente. De igual forma, tenemos lo que son los operadores de grúas de barco. Esos son los diferentes tipos de capacitaciones que mantenemos en Servia Estiva. En Servia Estiva nuestro compromiso es brindar un trabajo de calidad, por lo que garantizar que nuestro personal sea completamente capacitado y que rinda según los requerimientos en su posición de trabajo, lo que mantiene en altos nuestros estándares de atención en nuestra industria. Somos Servia Estiva. ¡Suscríbete al canal!